Paraíso, Tabasco, 17 de mayo ofrece Barrada Ruiz propuestas viables, no falsos compromisos. Ante vecinos del poblado Madero, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la alcaldía de Paraíso Bernardo Barrada Ruiz, anunció que si lo favorece el voto de los ciudadanos emprenderá un programa de mejoramiento de caminos rurales y otro más de servicios de salud poblado, Madero. Con una sencilla analogía el doctor Bernardo Barrada Ruiz convenció a los habitantes de este poblado que sus propuestas de gobierno son mejores porque recogen las necesidades de la población y están programadas de acuerdo a las posibilidades económicas del ayuntamiento, pues de lo contrario serían simplemente falsos compromisos que ni con firmas ni sellos se pueden cumplir. No podemos ir al mercado con 200 pesos y comprar 500 de mandado. Si el presupuesto del municipio es de 304 millones tenemos que elaborar nuestro plan de desarrollo con base en esos recursos. Por eso venimos hoy a presentarles un proyecto de gobierno con propuestas viables y sustentadas pero también a pedirles su apoyo para que podamos hacerlas realidad. No estamos aquí para ofrecerles lo que no podemos cumplir, ni afirmar compromisos porque nosotros si tenemos honorabilidad y valoramos la palabra empeñada, afirmó. Junto con su compañero de fórmula José Carlos Gil Torres, candidato a la diputación local por el vigésimo distrito, Barrada Ruiz fue recorriendo esta comunidad casa por casa y la petición generalizada de la población fue el revestimiento de sus vías de acceso y la ampliación de la red de agua potable. El candidato a la alcaldía detalló que precisamente una de sus propuestas consiste en un programa de bacheo, mantenimiento y construcción de banquetas en la ciudad, así como el mejoramiento de caminos rurales, dentro de los que está considerada esta comunidad. En cuanto al agua potable, explicó que este servicio corresponde al gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. SEAS por ello pidió que el próximo 1 de julio apoyen también al candidato a gobernador por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, para que no se eche la mano a los paraiseños y trabajemos unidos, el gobernador y el presidente municipal, y por supuesto también nuestro diputado José Carlos Gil Torres, quien alzará la voz en el Congreso del Estado para que se amplíe el presupuesto de Paraíso, apuntó. Otra de las propuestas que fue muy bien recibida por las familias del Poblado Madero es el programa de salud mediante el cual se ofrecerán diariamente al menos 100 consultas médicas con sus respectivos medicamentos sin costo alguno, así como terapias de rehabilitación, análisis clínicos, ultrasonidos y programas de lentes a bajo costo durante toda la administración. Gracias.